hola hola chavales que tal como andamos posiblemente estamos en la colonia definitiva y además es un mundo que se llama putos world forever o sea para todos para siempre bueno esta es mi nueva colonia la verdad es que me está saliendo bastante guapa bastante organizada y todo muy guay vale os voy a explicar aquí tenemos los alimentos aunque como podéis ver nos sobra nos sobra tenemos a 15 colonos el estrés va cojonudo y tenemos unas kilocalorías de 250.000 o sea nos sobra nos sobran las kilocalorías aquí el sitio de las baterías con aislamiento o sea las he hecho y digo ya lo cerramos porque no vamos a volver a tocar y tenemos con aislado esto con el insulate tile aislamiento del calor vale luego tenemos aquí donde los masajes que empezaré a minar ahora por la derecha las habitaciones que me gustaría haberlas hecho más grandes para hacer los cuadros y que quede en decoración mucho mejor pero algo haremos como vamos a ir avanzando más por aquí pues algo haré con esto el problema es que tengo aquí clorino es entonces ya veremos bueno pues aquí un dos bio distiller para los algae aunque no lo necesitamos pero ahora os explicaré una cosilla que es por lo que vendría guay el bio distiller el purificador aquí un aire scraver como tanto aquí como aquí para el dióxido de carbono una estatua y aquí tenemos el electroliser que es el único que tengo bueno tengo dos pero en pleno funcionamiento todo el rato sólo está este la cama de uno que ronca y aquí tenemos otro electroliser para la plantación pero este lo uso sólo cuando la atmósfera se va un poco al carajo pues lo activo es que sigo con el costipazo y aquí macho y lo activo lo activo cuando se va un poco a la mierda la atmósfera vale lo activo y lo desactivo todo el rato aquí un muerto vale que lo tengo que sacar aquí también mueren en la colonia definitiva y aquí tengo la de carbón y la de hidrógeno los generadores de energía el hidrógeno lo estoy pillando de aquí y va bastante bien tengo teniendo a 15 tíos esto va de lujo además no le suelo dar mucho a la velocidad máxima pero bueno se nos está colando un poco de hidrógeno por aquí pero ya lo arreglaremos sabéis como vamos a excavar todo es un tema que ya arreglaremos vamos a deconstruir esto y vamos a seguir mirando por aquí hasta aquí va de lujo aquí generadores de electricidad y como podéis comprobar hay un gracioso en la colonia que decidió dibujar esta reverenda mierda sabéis así que bueno pues vamos a ver el gas esto por qué no no funciona o sea por qué está sin funcionar a que le tengo que indicar que el hidrógeno al parecer cada vez que cargo partidas se lo tengo que indicar no sé debe ser un bug actual bueno pues lo que molaría es que los los pufts estos los animales estos consumen dióxido de carbono vale entonces yo aquí por ejemplo les estoy lanzando dióxido y digo dióxido de carbono oxígeno contaminante entonces aquí lo que cojo el hidrógeno lo llevo para abajo para mi maquinaria de crear energía a través del hidrógeno y por aquí les lanzó el agua contaminada digo el agua contaminada el oxígeno contaminado estoy fallando mucho porque tengo la cabeza para explotar y les lanzó aquí el oxígeno contaminado para que se lo coman y ellos lanzan slime vale pero con ese slime gracias al slime haces al gae pero al hacer al gae en el biodistiler creas agua contaminada y entonces eso puede ser un ciclo que tu base puede sobrevivir para siempre pero el problema está que en el pufteste cuando ha consumido demasiado oxígeno contaminado o consume por ejemplo hidrógeno también sin querer pues se muere esa es la putada tíos es la putada veis las cagarrutas que echan de slim de slime o slime como queréis llamarlo no soy pro inglés entonces claro de momento no se muere pero me gustaría crear otro gas boom para coger el hidrógeno por aquí pero lo veo un poco jodidillo de todas formas voy a hacerlo pero antes no voy a mirar lo del estrés vamos a ver que se estrese elvira y creo que lo voy a hacer además de energía vamos muy bien porque entre lo que corren estos aldeanos y lo que nos está dando lo de hidrógeno pues vamos muy guay de energía es que estoy muy contento y muy feliz de esta base sabéis estoy acojonadamente contento vamos a crearlo aquí porque así pondremos que aquí se vaya el hidrógeno para arriba porque esto está muy tapado vamos a ver entonces para esto tendremos que hacer aquí como esto así aquí está una tumba bueno da igual vamos a hacer vamos a hacer otro de estos vamos a ver esto va a ir aquí porque lo podríamos enganchar aquí sí lo podríamos enganchar aquí esto va a ir así arriba vamos a ir por aquí y este va a salir va a tener la misma salida le da también algo de oxígeno pero bueno y le tenemos que dar la energía vamos a dársela de este modo así que perfecto veis que ciclo 55 he conseguido todo esto además he puesto miles de almacenes donde van guardando las cosas va 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 muy guay creo que están a ha guardado la la mierda contaminante ahora es lo que me fijo para el oxígeno contaminado esto está creando la suciedad contaminada está creando esto el oxígeno contaminado que es lo que me está teniendo yo digo guata sabéis mmm pues voy a tener que quitar de aquí todos los orgánicos que ponga la suciedad contaminada vamos a tirar la de todos vale ya está y voy a crear un almacén no lo sé si crearlo aquí y hacer lo que pasa el pufto este se va a morir se va a morir así que voy a crear este aquí y le voy a poner la suciedad contaminada aquí vamos a ir desestresando a nori nori ya está no a nori a ralph a ralph y a a ave lo dice así va de lujo dios va pero de lujo esto vamos a ponerle aquí el hidrógeno la base de que no se estresen es que dejar a hacer lo que quieran tú si les priorizas mucho a nueve en muchas cosas los mandas corriendo mirad ya no aquí está pero se va a morir pronto el tío va a consumir hidrógeno o algo y se va a morir el tío es que la vas a hacer o igual es que consume demasiado o sea es una de las dos o consume demasiado oxígeno contaminado y se muere dice oh me vuelvo gordo gordo estoy obeso voy a explotar y muere o porque consume sin querer hidrógeno no lo sé la verdad es que o es que tiene una durabilidad y punto sabéis ya le han llevado la suciedad contaminada y ya está echando aquí la mierda en vez de en mitad de mi base esto se limpiará un poco al pobre Puff es que había dos y uno se ha muerto sabéis mira ahora caga Slim ala nos ha comido ha cagado Slim que nos viene de cojón que necesito obsidian habrá obsidian por aquí no inhonore no pues no por vacilarme aquí hay obsidian vamos a pillarlo de aquí ya no voy a coger más duplicants ya no los voy a coger porque con estos me sobran tengo aquí las tres neveras tío que están casi a tope y además para hacer comida que pone que no tiene más likes ah y han convertido todo en comida es que hay que dejarlos trabajar y que ellos hagan lo que quieran sabes tú vas ordenando aquí cosillas tal y cual y ellos ya van haciendo ya van trabajando vamos a ver qué tal va el gaspum a ver cuando terminen esto tío ahora vale estoy por hacer otro otro generador eh este está lleno y lo más seguro que voy a hacer otro generador si lo voy a hacer y quiero empezar a filtrar esta esta agua vamos a ver otro generador aquí vale guay es que no paro de cultivar tíos mira ya no está el bich ah sí está en mi base en mi fucking base luego le da la ruletilla también que viene bien para mantener siempre las baterías guays así que vamos a ver 14 a magnail long way y gas long way ralph duerme aquí que es el tío de los ronquidos sabes mirar ahora se están pudriendo o se van a pudrir por la atmósfera entonces activamos este electrolisor y ya se les va la tontería pero claro igual es que me tengo 100.000 semillas tengo mogollón de semillas tengo mogollón de todo o sea casi me me da igual que se pudran durante una temporada pero por si acaso hostia que cebada 260 70.000 kilocalorías y subiendo sabéis mira que majo pues podrías procrear procrear y todo eso tío lo podemos matar es inofensivo pero míralo que gozada ah tengo 4 baños tengo 4 baños porque cuantos más tienes más baños tienes que hacer entonces y dos duchas porque si no se te van meando por la colonia y es algo que no me hace ni puta gracia mirar como se ha ido ya el oxígeno contaminado solo hay hidrógeno y algún pequeño carbón eh dióxido de carbono aquí podríamos hacer tranquilamente pues para que no entrara cuando abriera la puerta un aire de oriser y ya está por lo demás muy guay bichito este no sé a dónde va a ir a parar me urge muchísimo el tema del de filtrar el agua y quitar ese cadáver ¿dónde pongo los cadáveres tío? de momento desactivamos este algal de oxígeno bueno lo voy a deconstruir porque también da calor y además hace feo ahí vamos a poner aunque esta parte es la que más verde está de decoración voy a poner aquí una estatua muy bien es que ya me da por culo cultivar ¿sabes? mira va desapareciendo ya el hidrógeno de aquí no sé si mi mascota seguirá viva yo creo que se va a morir se morirá en algún momento ah no míralo pues nada bienvenido ah creo que ah no vamos a ver cómo hacemos esto porque yo quiero llevar aquí lo que va siendo agua normal en vez de contaminada vamos a minar lo que va siendo esta parte veis que ya no hay tanto oxígeno contaminante yo ya decía me preguntaba y digo pero como puede haber tanto y era por la por la mierda de la mierda contaminante claro y esto creo que vamos a hacer aquí unos suelos para que vayan por aquí por arriba en vez del líquido vamos a ir por aquí esto así sí con 3 es suficiente y aquí se está poniendo mucho hidrógeno también que habrá que hacer que cuando lo lo pongamos esto por aquí imagino que habrá que hacer otro otro otra máquina de estas otra máquina de estas y nos llevaremos más hidrógeno vale perfecto perfecto va guays o no esto es la base definitiva chavales o sea esto es la base definitiva tíos esto va muy guay es enorme es enorme bueno es enorme pero compactado funciona guay vamos a filtrar el agua tú pero para filtrar esta agua lo haremos con un lo haré no lo sé cómo hacer es que está contaminado el agua esta además de morirse es que quiero hacer aquí un purificador para purificar esto para purificar esto y todas estas aguas pero antes quería drenar el agua buena entonces igual si hago el purificador ya pues casi que sí voy a hacer ya y ya está pues sí rodearlo ya total eh hacer aquí mierda que necesitas obsidian que cojones vas a hacer la piedra de obsidian estás loco o qué estás tonto hable de de arena no estarás haciendo las escaleras también de obsidian manda cojones pues sí hay que hacer el contaminante porque han cogido ahora el cadáver y lo van a poner aquí toma Brainer pues solo han muerto dos tampoco reconstruir esta y esta reconstruir esta vamos a activar el Electrolyzer Electrolyzer o sea reconstruir ese conducto que tengo por ahí y aquí es lo que me temía si se filtra mucho pues hacemos una cosa ponemos aquí una el aire de Orison lo voy a poner un poco más adelante y este lo quito le ponemos prioridad nueve y ya está así se soluciona sin problemas ala vale vale pues ya está completamente contaminada esta 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 agua entonces lo que vamos a hacer mierda 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 de la buena tenemos mierda de la buena vamos a ver como se van a como se van a pillar entre los dos tubos vamos a hacer la solución esta vamos a poner aquí el water purificer 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 esto aquí vamos a ponerle el pump estoy muy jodido eh tíos estoy muy jodido estoy muy jodido estoy muy jodido estoy jodidamente jodido vamos a ver esto va a ir por aquí arriba esto va a ir por aquí entonces esto va a ir por aquí y cuando termine esto lo diseñamos vale hay una cosa que es para deconstruir vale le ponéis aquí a mano a la derecha liquid pipes y solo deconstruye lo que va haciendo los liquid pipes haciendo esto le también joder lo que va haciendo el suelo y las escaleras que hay aquí veis ya le jode y ya está a ver pero que puta manía tenéis de darle que lo hagáis de arena todo aquí nada de materiales buenos ay que manía tiene el tío vale luego se pone un liquid pipe de este bueno tendría que haber hecho un un boquete más arriba hubiera molado así que pase por toda la cama de este tío aquí aquí y hala que eche el agua por aquí y ya está y ya estamos todos felices ¿no chicos? os espero ahí va ahí va esto así esto así y esto así y ahora ahora sí que estamos felices perfecto es más voy a hacer el suelo este para que luego cuando haya terminado vamos a quitar este y vamos a quitar no ese no lo vamos a quitar para ver si miran un poco esto vamos a poner este suelo para cuando el agua de aquí baje esta agua que hay aquí justo en la máquina pues baje también ¿sabéis? se caiga y no haya nada ahí a ver qué está pasando con el estrés el y oto si que hay gente que se que se estresa más de la cuenta que más que otros ¿sabéis? es una putadilla eso joder macho cultivar tíos quien quiera venir a la colonia está invitado para para comer mira pues pues sobrevive y el otro mamón porque se había muerto el tío igual creo que es sobre exceso de comer agua eh oxígeno contaminado es que creo que está oliendo este oxígeno contaminado y dice yo quiero yo quiero pues no pues te vas a esperar porque tengo cosas más importantes que hacer aún ¿veis? así se va cayendo con este suelo que este suelo es el que tengo hecho por toda la base por si vomitan semean o algo pues que caiga todo para abajo vamos a hacer este suelo hasta aquí y vamos a minar esto porque como habéis podido comprobar ahora me mola minar todo tíos hacer agujeros grandes y potentes y este embalse ah bueno tengo una imagen tengo una imagen que os voy a enseñar de como he hecho este embalse vale tenía justamente aquí arriba tenía arriba del embalse un una buena cantidad de agua y la he bajado abajo he hecho el embalse abajo y luego he tirado el agua para abajo y bueno aquí digamos que se quedará todo el agua que tendré durante todo el resto del juego de la partida creo que voy a hacer otro boom gas boom el tío del gas boom el tío del gas boom sabes me sobra el puto hidrógeno tío vamos a desactivar esta segunda máquina de power me sobra el hidrógeno tío a ver a ver Gus o Camila Camila venga va vale porque el siguiente punto será drenar todo esto a esta a esta máquina es una delicia ver todo esto es una delicia es una delicia aquí no genera dióxido de carbono pero esta máquina como cuando siempre cuando duermen genera dióxido de carbono pues pues se va aquí abajo y esto se lo chupa lo come ahí bien comido que tú estarás contento o no eso te pasa por por roncar que vives ahí pedazo de desgraciado esto es que esto ya es habilidad esto es skills sabes esto ya es experiencia pues pues mirad si os digo en la base del anterior capítulo en horas me costó 100 veces más que hacer esta colonia al final es muy fácil tíos osea quiero decir yo me arraiga tanto por la investigación que tenemos todas las investigaciones hechas lógicamente me arraiga tanto con la investigación y demás que la cagaba y al final es más fácil de lo que parece eh no debería haber dos cadáveres aquí rip rider y el otro y el otro cadáver que donde está se ha cargado el cadáver del del primer muerto tú el bicho sigue vivo tío que guay pues para esto tendremos que hacer pues tendremos que hacer esto bajamos por aquí vamos a minar lo que va siendo estos sitios todo esto efectivamente además esto tiene slime nos va a venir de cojón espera un momento vamos a minar todo esto ehh construimos esto si podría haber de construir y hacer todo y quitar todo esto pero es que quiero minar todo sabéis? como quiero minar todo voy a ponerlo aquí esto hola 300 300 1.200 de comida venga así por la cara esto me está me está rayando tíos me raya mogollón el sonido este venga se pudre por la atmósfera por lo mismo de siempre activamos el electroliser y ya volverán a su estado original joder es beautiful esto es beautiful Mari Mari te estás estresando esto es beautiful chavales es beautiful entonces con esto lo vamos a pasar así vamos a pasar esto esto lo pasaremos por aquí porque tiene su lógica esto lo pasaremos por aquí y por aquí y luego así ahí va, ahí va, ahí va ahí va eso es, así y lo drenaremos el agua necesitaríamos dos máquinas pero no importa tampoco voy a gastar mucha electricidad que también hay que tener mucho cuidado con el tema de la electricidad vamos a ver si nos dejan los colonos estos si tienen cojones de hacer esto si veis les ponemos aquí una base y aquí habrá que ponerle una puertecita ya han vuelto las plantas a su forma original vale, y aquí ya drenaremos pues vamos a ponerle vamos a ponerle pagua vamos a ponerle pagua vamos a ponerle pagua eso es y le ponemos el pup Todo esto Todo esto es gracias a mi Es que tengo Ya sé que igual lo he repetido más veces Pero tengo un suscriptor brasileño Que ve mis vídeos y no tiene mi puta idea de español Entonces Esto en parte es gracias a él Sabéis Viva el traductor de Google Que ayuda mucho a la comunicación De la humanidad Yo puedo presumir Puedo presumir Te jodes Muy bien Muy rico todo el día Perfecto Que genial Ahora ya quitamos el electrodeaser Esto es ingeniería Ingeniería del medievo A ver K Se tiene que desestresar K Dejarlo en un sitio libre Sinvergüenzas Tengo mascota Y todo tío Es que Tengo mascota El otro pringado había muerto Eso es Tengo mascota Demasiado Quizás demasiado hidrógeno Quizás demasiado hidrógeno Habría que bombear más Y me estoy quedando sin esta electricidad Igual hay que bombear más hidrógeno Creo que sí Habrá que bombear más Pero aquí me molaría drenar más A ver Vamos a ponerlo aquí Gas boom Vamos a poner el power El power Por aquí Power Trabajar eh Que tenéis muchas cosas que hacer Y mirar Bueno pues lo vamos a dejar aquí chavales Ya veis Ya veis que ya esto Me he Profesionalizado Sabéis Me he profesionalizado Y como me he profesionalizado Pues nada Lo vamos a dejar aquí Pues ya está No sé qué más quiero decir Me estoy pagando un vision Al Black Wake Una serie que empezó Un juegazo Madre mía De piratas Madre mía Madre mía Madre mía Bueno chavales Muchas gracias Muchos besos Cuidaros mucho Que es importante Nos quedamos sin energía Pero no No es No es gran Una de importancia Porque cogemos Activamos el generador de carbón Eh Damos electricidad Y ahora Gracias a esto Pues pues daremos más hidrógeno A las dos máquinas Imagino Espero Y deseo ¿Sabéis? De todas formas Creo que voy a desactivar Voy a desactivar esta Sí Así que tendremos electricidad Porque de momento No lo necesitamos este Que lo apague Y ya está ¿Sabéis? Que consuman un huevo Esto Consumen un huevo O sea Energía consume 120 y 240 Las bu O sea Que no es moco de pavo Es moco de pavo Chavales Bueno Como me había despedido ya Hasta luego Chau chau We were the kids It was all about punk A shame we grow older Oh, oh, oh